Música Arrocha León, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la rueda de prensa de otra película de nuestra sección oficial en esta 68 edición del Festival de San Sebastián. La película que nos ocupa esta tarde es Nosotros Nunca Moriremos y para hablar de ella pues tenemos aquí a buena parte de su equipo. Presento desde allí, desde la izquierda, tenemos a Laura Mara Tablón, que es coproductora, Lionel Braberman, que es co-guionista, Romina Escobar, la actriz protagonista, el director Eduardo Crespo, Santiago Loza, productor y co-guionista también y Victoria Luchino, que es responsable del vestuario. Bueno, antes de abrir quizá turno de preguntas, quizá, no sé, estaría bien que nos explicaras un poquito cómo surge esta idea, este proyecto. Creo, Eduardo, que tiene cierta relación con tu pueblo natal, ¿no? Entonces, bueno, que nos expliques un poco cómo ve la luz la película. Buenos días, me quito un poco la mascarilla para poder hablar. Bueno, la película surge un poco de una idea que venía rondando en mi cabeza. Hice una película anterior sobre el duelo de mi padre en mi pueblo, que tiene mi mismo nombre, que se llama Crespo también, como yo, que es una casualidad de la vida. Y me quedaron rondando muchas cosas en la cabeza de cómo se transita el dolor y el duelo en un pueblo de provincia. Y tenía muchas ganas de ahondar un poco en la idea de lo que significa una muerte joven en un pueblo, de cómo se crea como un clima medio sombrío cuando esto sucede. Y de cómo transita el dolor un niño también, cómo descubre ese dolor de los adultos en este viaje con esa madre, con esa madre que es la más perjudicada quizás de la situación y que él tiene que un poco hacerse adulto y dejar un poco de lado la niñez. Y me interesaba trabajar un poco de vuelta con mucha gente que quiero ahí en el pueblo, como una especie de despedida también de, que yo hace mucho que ya no vivo en Crespo, que vivo en Buenos Aires, y era como una especie de despedida también de ese pueblo y de mis seres queridos, como si fuera hacia una etapa nueva también de volver a filmar en otros lados, quizás de salirme un poco de ese lugar. Muy bien. Sí, teníamos una pregunta aquí ya. Buenas tardes, preguntas para usted. Perdóname por mi portuñol salvaje de Río de Janeiro, pero Crespo, me gustaría comprender un poco la construcción del realismo en la película porque me parece que hay mucho de la influencia de la lenguaje documental en eso, pero hay ficción y me gustaría comprender ese límite entre los dos. Y una pregunta para Romina, me gustaría comprender la preparación para construir el personaje. Es un trabajo increíble y me gustaría comprender un poco cómo la crearon. Bueno, arranco yo. No, un poco a mí me interesa muchísimo el documental, sobre todo Latinoamérica y Argentina, tiene como una tradición muy grande en el cine documental. y a mí me interesaba trabajar un poco de la poética de lo cotidiano también. Por eso creo que tiene algo de eso, de quitar, robarle un poquito a la realidad algo de lo que nos interesa para narrar, para hacer como unos bocetos de una escritura o de una película, digamos. Y, bueno, creo que eso, los personajes también hacen que la película sea real, digamos, que los personajes estén anclados como a un presente, a una cosa muy física, de estar ahí presentes en la película, y sobre todo la forma que toma la película, de primeros planos, de escuchar a los personajes también, de darse tiempo de ir a escucharlos, que es algo que me pasaba, que tenía muchas ganas, de ir a compartir un tiempo, que justamente lo hice antes de la pandemia, pero creo que es algo medio premonitorio cuando veía la película, esta idea de todo lo que surgió a partir de esta pandemia, lo poco positivo que hay, que es eso, como darnos tiempo de estar con nuestros seres queridos, con nuestros vínculos, pensar, no sé, pensar la vida de otra forma, quizá, y eso es lo que me pasa un poco viviendo en la ciudad y pensando en mi vida pasada de pueblo, y que quizá esta idea de que todos están queriendo volver a lugares más tranquilos, me parece que tiene que ver con eso, con esa búsqueda también. ¿Y Romina? Hola, ¿cómo les va? El personaje, ¿cómo era tu pregunta? El trabajo fue un trabajo en conjunto con el director, yo respeto, admiro y quiero mucho a las mujeres, y tengo muchas mujeres cercanas que han pasado por la situación que pasa en mi personaje, entonces lo tomé desde ese lado, desde el respeto, y también poder trabajar las fibras más íntimas de esta mujer que está ante una pérdida tan importante. Y creo que Eduardo tuvo mucho que ver su ojo, su mirada sobre mí, digo, sobre el personaje, llevarlo a lo más simple, a lo más chiquito, a esa cosa como intangible, que solo lo podés percibir con un mínimo gesto, con una respiración, con una lágrima. Creo que eso es lo rico del trabajo que hicimos en conjunto. Y así es. Muy bien. Tenemos preguntas allí, sí. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena por la película. Quería preguntarle a Eduardo con respecto a eso que estabas comentando, de que durante la pandemia todos queríamos regresar al pueblo, a la naturaleza, y me ha chocado mucho la bondad que se desprende en absolutamente todos los personajes de esta obra. Dan mucha tranquilidad, dan un lugar como muy seguro. Si no será ahí quizá una visión muy romántica que tienes ahora ante tiempos pasados, que solo te han quedado buenos recuerdos y solamente es lo que nos muestras, por un lado. Y luego, por otro lado, cuántos actores profesionales y no profesionales hay en la película, porque lo que sorprende, se ve muy natural todo aquello. Gracias. Gracias. Bueno, respecto a la bondad que tiene la película, yo creo que no fue pensado esto, obviamente, de la pandemia, ni hablar. Nos enteramos en el rodaje que se venía algo raro y cuando volvimos ya a Buenos Aires, el primero de marzo, a la semana, se decretó el aislamiento social y estuvimos encerrados. Y fue como un proceso también particular y nuevo hacer una película, una postproducción, una edición en tiempos de pandemia, donde no podíamos encontrarnos con el equipo técnico. Trabajé con Lorena Moriconi, que ya había trabajado en mi película anterior, en el montaje. Y fuimos trabajando y dándonos tiempo también. Yo creo que también hay algo de la película que tiene cierto respeto y a mí me interesa para el cine, cierto respeto para todos y todas. Los personajes que van apareciendo en la película, me interesaba como darles espacio al equipo técnico también, trabajar de otra forma a la que se está acostumbrado en la industria del cine, digamos. Como algo más horizontal, no sé, es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y vengo trabajando también en mi vida más política, digamos, dentro del cine. Y me parecía importante eso, que la película también esté atravesada por eso. Y creo que ahí, eso se traspasa en la pantalla también eso, como cierto cariño que se le tiene a los personajes. Y bueno, eso. Y yo creo que la elección de Romina también iba un poco por ahí, porque más allá de que yo estaba encantado con ella como actriz, desde que trabajó en la película de Santiago, en Breve Historia del Planeta Verde, donde yo hice la fotografía y nos conocimos y fuimos a presentar la película a otros festivales. Hicimos como una relación y me parecía que tenía un carisma y un cariño muy grande que contagiaba algo de energía positiva y eso, la quería llevar como compañera de viaje también. Eso, como más allá de que tenía todas las herramientas para ayudarme a contagiar al resto de los jóvenes que son todos de allá y que son actores no profesionales, salvo uno que actuó en una película anterior mía, pero los demás son todos de ahí. Y también lo fui encontrando como en una especie de casting del devenir, digamos, de la vida también. Me lo fui encontrando casi que en la calle. Y nada, eso, y confiar en el primer instinto más puro de decir, che, esta es la persona que, esta persona tiene algo que me interesa, nada, mostrar. Y así van apareciendo personajes como el de Jessica, que nos contó esa historia que cuenta de su hijito y que nos pareció hermosa, que de repente no hablaba, no nos hablaba y dijimos, bueno, le hacemos algunas preguntas para ver si va a poder actuar finalmente en la película o cuando aparezca la cámara se va a bloquear. Y nada, y se abrió de una forma hermosa y nada, y nosotros también somos como muy de estar atentos a esas cosas. A mí me interesa ese trabajo durante el rodaje del guión también. Entonces estuvimos con Lionel acá, durante el rodaje, reescribiendo mucho y con Santiago también que nos ayudaba. Reescribiendo todo el tiempo a partir de lo que nos iba sucediendo en la película y a partir de lo que nos íbamos encontrando con estos personajes que, a los que ya son como parte de mi entorno íntimo ahora, a partir de esta película, como que son parte de mi familia. Y la otra pregunta, no recuerdo. ¿Qué parte había del casting? ¿Quiénes eran actores profesionales? Perfecto, muchas gracias. Sí, tenemos aquí. Hola, buenas. Primero de todo, felicidades, me ha encantado. Tengo dos preguntas, una para Eduardo y otra para Romina. La primera, que es para Eduardo. La película empieza como planteando, a través de sus personajes, como un dilema de la vida y la muerte, qué hay detrás de la muerte, o si es todo lo que tenemos en esta vida lo que hay. Pero a medida que va pasando la película y sobre todo al final de la película, es como que testimonias o respondes a esas preguntas como que hay dos fases, ¿no? Como que hay una esperanza detrás de ese trágico momento para los personajes. No sé si era lo que tú querías transmitir a través de esta película. Y la pregunta para Romina, bueno, primero de todo, me he enamorado de tu personaje, me ha encantado. Y es un personaje que se muestra como una figura ausente, como muy contenida a pesar del dolor que ella siente, pero llega un momento en donde entiende lo que le ha pasado a su hijo en la película y ya no puede contener ese dolor. Quería ver si podías hablar un poquito más de esa escena en concreto, en donde ella para el coche y sale al campo y brotan lágrimas de sus ojos. Gracias a todos. ¿Vos, Romina? Sí, tenés más fresca. Y esa escena en particular fue, creo que fue la escena, porque durante todo el transcurso de la película, este personaje está conteniendo ese dolor que no puede soltar. y está muy bien pensado y escrito, digo, de cómo sacar toda esa cosa contenida que tenía. Y ella también quería resguardar a su otro hijo. Me parece que ahí había un factor importante también, porque ella contenía ese dolor, ¿no? Por el otro niño que estaba ahí, no quería cargarla de toda esa energía. Pero bueno, como pasa en la vida, uno en un momento explota o estalla, y creo que está muy bien contado todo. Y me encanta que hayas preguntado por eso y que te haya gustado. Gracias. Yo voy a pedirte que me recuerde lo anterior un poquito en tema. Bueno, es mi percepción y quiero a ver si es lo que tú plantaste en un primer momento. Sobre que la película se plantea al principio como una cuestión de la vida y la muerte, y al final de ella es como que da respuesta a ello. A través de ciertas alegorías con los pájaros, con las palomas saliendo de las jaulas, y quería preguntarte por ello. Perfecto, sí, gracias. Sí, creo que yo tuve una formación religiosa, de familiar, digamos, y hay muchas preguntas que te quedan siempre sin respuestas, digamos, de niño, cuando uno tiene ciertas dudas, y que también, como me crié en un pueblo, en el pueblo está todo menos explicado, menos puesto en palabras. Y me parecía importante algo de este niño que se empieza a preguntar por algunas cosas, pero no del lado tan místico, tan religioso, sino qué pasa mañana, digamos, qué pasa en el presente, qué pasa eso, qué vamos a hacer, lo vamos a esperar, vamos a esperar a que llegue la vida eterna, a que llegue qué, o vamos a qué pasa mañana. Y la madre no tiene respuesta para eso, digamos, nadie tiene respuesta para eso, y hay que transitarlo, y hay que vivir el día a día. Entonces, nada, me interesaba eso, que la película no tenga muchas respuestas, habla un poco del misterio también de la muerte, digamos, como algo misterioso, y que la película se sostiene por el misterio mismo de la muerte, y que algo que nos preguntamos todos los días, todos, nada, aunque no pensemos en eso, digamos, estamos, todas las obras, creo, que tienen que ver con eso, y me parecía lindo no dar explicaciones, porque también eso, como que el joven haya decidido morir, o quitarse la vida, como se quiera decir, me parecía lindo, que no haya una explicación a eso, no lindo, digamos, me parecía, me interesaba eso, que sea misterioso, y que la madre realmente busca una explicación durante la película, y la va encontrando en eso, en ese paisaje, en esos otros jóvenes que quedaron como en una especie de limbo, de pueblo fantasma, que se llama ahí como medio desolado, y que es como un grupo de gente a la que no se le, de chicos y chicas, a las que quizá no se le prestaría tanta atención en una obra, en una película, nadie los miraría, quizá podrían ser los extras de una película, y acá se les da el tiempo y se les da el espacio para que estén presentes y que hablen de lo que les pasa, digamos, como me parecía súper emocionante poder darme tiempo yo, e hice un rodaje particular justamente para eso, para tener tiempo de que ellos puedan estar cómodos, y por eso la película también, en su forma, es algo más simple, porque quería realmente prestar atención a eso, y quería que la película la acompañe en toda su forma, tanto en el sonido como en la imagen que hizo Inés Duacastella, la fotografía, como que yo también soy director de fotografía, y entonces con ella, con Inés, trabajamos como esta idea de acompañar a lo que sucedía en la ficción, y no tanto como se suele hacer, que lo más importante siempre es la imagen y la belleza y todo eso, sino tenía que acompañar la película. Y finalmente hay como, la forma de la película toma también, cuenta también como cuenta la historia misma, me parece que era lindo eso, como hablar de la sencillez también con la que vive ciertas personas en los países, digamos, que no son los que están en el centro. Eso. Tenemos aquí otra. Crespo, creo que nosotros de América Latina tenemos siempre en el cine una cierta obligación, obligación, entre formas, de los fantasmas sociales, de los fantasmas de la sociología. Creo que hay sociología en tu película, son personas pobres, son personas que no tienen el apoyo del Estado, pero creo que hay algo más universal en esta historia de una madre que quiere enterrar el cuerpo de su hijo que algo que me parece viene de la tragedia griega, que viene de Antígona, que viene de los antiguos. Me gustaría que hablase un poco sobre eso. ¿Cómo esta mitología clásica de la ficción, principalmente de los griegos, se pone como una referencia para la construcción de esta ficción y cómo en esta ficción se puede trabajar con la sociología sin dejar que esta atrapalhe la fantasía y la fábula? Bueno, compleja la pregunta, pero... No, creo que, bueno, como decía, eso, el cine latinoamericano está atravesado por lo documental, por lo social, por lo político, y, nada, en este caso me quería un poco... Quería trabajar eso, pero sin enunciarlo, como me pasaba que en el pueblo en el pueblo también en donde nací las cosas no están tan explicadas, sobre explicadas como en la ciudad, digamos, y creo que todo eso está, digamos, y está en nuestras acciones diarias también, pero... Y por eso también creo que eso, que uno tiene que pensar todo el tiempo en todo lo que hace, porque todo lo que hace tiene que ver con la política, con lo social, toda la mínima acción que uno hace. Entonces, me parecía como trabajarlo sin ponerlo de manifiesto, pero que está presente y que nosotros somos conscientes y que la película está claramente eso. Y después, en cuanto a lo que decías de esto, bueno, de la tragedia, me parecía como... me interesaba mezclarlo con algo de lo pueblerino, creo que ahí aparece algo del humor también, que a mí me gusta mucho y que es una herramienta que me ayudó en muchas circunstancias a atravesar el dolor y creo que en esta película aparece algo del humor de lo cotidiano también y que, no sé, de repente se arma como una especie de cuento a través de esto que decís de que haya como una narración más clásica, pero, no sé, como visto de una forma diferente y quizás sin tanta pretensión de, no sé, de grandilocuencia. Me parecía que era como una cosa más subterránea que late en el fondo de la película, pero que lo importante eran las personas y los vínculos y yo creo que en la película hay también eso, hablábamos con Romina que para Romina fue muy importante el personaje que hace también y creo que en la película no está declamado, no sé si querés contar vos algo que viniste contando. Estábamos recién haciendo unas notas y decía que para mí es muy importante este personaje porque y sacábamos cuenta o tomábamos, pensábamos si había pasado anteriormente. Yo soy una actriz trans que está haciendo este personaje y para mí es muy importante porque las películas anteriores, bueno, la previa historia del planeta verde de Santiago Losa no ha pasado pero digo en las anteriores películas donde participé siempre era llamada para ser personajes de prostituta, de peluquera o de prostituta de peluquera o solo era una media de red y un taco aguja como que no tenía no teníamos derecho a contar o la gente que hacía películas nos contaba así, nos leía así, digo, como solo eso. Entonces para mí fue muy importante hacer este personaje y hace un tiempo me habían preguntado qué opinaba sobre un actor o una actriz que hacían personajes de trans. Yo contesté que yo no era quien para decirle nada a nadie, digo, cada uno, cada persona necesita trabajar, cada actor, cada actriz, pero así como esos directores, esas productoras llaman a esos actores y esas actrices para hacer de personajes trans con una peluca y un taco, estaría buenísimo que a nosotras nos convocaran para hacer otro tipo de personajes y bueno, ahí está a las claras Eduardo Crespo haciendo esta historia que creo que si la vieron la mayoría va a calar hondo y está haciendo historia. Respondiendo un poco al final, como cerrando, quizá estas cosas socialmente y políticamente nada, me parecen más importantes que estos avances y estos mínimos gestos que uno puede tener desde los más chiquitos que uno puede hacer también porque no estoy haciendo una lucha gigante, pero me parece que está buenísimo eso, tanto como lo que le respondía a ella de cambiar las formas, de pensar nuevas formas, de que la diversidad sea real y un montón de cosas que están sucediendo y que va a llevar tiempo, pero esperemos que eso llegue pronto, digamos. A mí me gustaría lanzar una pregunta a toda la mesa en realidad porque tengo la sensación de que sois como una especie de pequeña familia, porque estamos hablando de Breve Historia del Planeta Verde que es una película muy hermosa también y creo que todos los que estáis aquí habéis participado en esa película, ¿no? Eduardo, tu radio y otro fotos, Santiago era el director, Lionel era el guionista, Romina la protagonista, Victoria creo que tú también participabas en la película, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la película parte de tu pueblo natal y parte de cosas tuyas, pero luego cómo colaboráis o cómo establecís la colaboración y le daréis forma entre todos, ¿no? Me respondo, yo lo conozco a Eduardo hace muchos años, él colaboró en películas mías y yo colaboraba en películas de él, digo, co-dirigimos, estaba Vicky también un programa de televisión juntos e hicimos la película anterior, Breve Historia del Planeta Verde que Eduardo estuvo desarrollando desde el comienzo y ahí fue donde apareció Romina como actriz que es una actriz que me encanta y en este caso creo que Vicky o Lionel cada uno dirá eso, como que sentíamos que había una necesidad muy grande de Eduardo de hacer esta película y había que ponerse como al servicio de su narrativa yo pienso que Eduardo siempre está de moda como el resultado en el cine y ser joven y tener resultados y Eduardo es alguien que fue trabajando progresivamente con mucho y acompañando a mucha gente a Serena Murga y a Iván Funa a mucha gente de la generación y había y ya desde su película anterior una necesidad de hablar de su lugar de pertenencia de su identidad de sus vínculos con la muerte con esas pérdidas y cuando él contó la película él tenía muy claro qué película hacer sobre estos silencios que se sostienen en los pueblos y sobre una construcción de la identidad en esos silencios y creo que Vicky o Lio pueden hablar pero la idea fue acompañarlo en mi caso yo no estuve en el rodaje yo iba escribiendo como cartas me iban mandando mensajes y yo escribía y ellos retocaban y armaban era ponerse al servicio de la narrativa porque él tenía una mirada muy clara que la fue formando en estos años de una forma muy sólida él intuía de una manera muy fuerte qué película sentía cuando yo vi el corte vi que era clarísima la contundencia de lo que buscaba no sé si Lio y Vicky quieren sí, sí y queréis también por supuesto bueno, gracias yo también fui asistente de dirección además de cobianista con Santiago y con Edu y el proceso de rodaje también se armó una pequeña familia con un montón de gente que bueno no tanto un montón un pequeño grupo que no pudo viajar que no está acá y el proceso de rodaje informaba bastante también la escritura como dijo como que continuamos escribiendo la película mientras o conocíamos gente o nos enterábamos de sus vidas y nos interiorizábamos más de lo que pasaba ahí en la gente del pueblo y había cosas del guión que no por ahí que no sonaban tan fieles a lo que pasaba y también incluíamos vivencias reales de ellos como la historia de Jessica y eso fue un proceso extraño sí, de verdad como de pequeña familia que por ahí se repite en breve historia también éramos como un grupo de gente viajando por distintas provincias y también había como que en el caso de nosotros de la película de Eduardo él conocía claramente a esa gente que él iba a filmar parece que ahí es un poco la respuesta como la identidad y trabajaba con la identidad de esa gente Sí, pienso también que obviamente me fui armando como un equipo que me acompañe con el tiempo y lo formé de esa forma porque me interesa un tipo de cine digamos me interesa un tipo de cine de eso de trabajar como eso como una familia como un grupo de amigos y amigas como de un respeto mutuo en todos los sentidos en todos los roles y nada y creo que eso hace que las películas tengan un pulso otra vibración y me gusta un tipo de cine que va por ahí digamos entonces nada me tomé la libertad de hacerlo con calma y no pensar en el resultado sino pensar en que quería ser la película más linda que me emociono pero es la pandemia es la pandemia que me tiene flojo de papeles pero no creo que nada como que me siento muy acompañado por este grupo y estoy muy feliz también de poder compartirlo con ellos acá en Sebastián no sé si querés no siento un poco que es eso compartimos las formas las formas de acercarnos a los que van a actuar a los diferentes yo por mi parte como vestuarista digo como nos relacionamos cuando llegamos cuando llegamos al pueblo me parece que es eso son las formas de hacer y de construir pero pensaba lo que dice y las formas son es como yo sentía porque iba viendo como me contás el material como una delicadeza y una modestia en la proximidad con la otredad como un cuidado permanente en como iban y eso se sentía también entonces el guión o desde con lío que acompañábamos si iba modificando en respeto a lo que se quería contar a lo que Edu quería contar eso me parece que era lindo y era muy vivo y muy delicado siempre si había algo también que como que no sé que esperamos también que los chicos que actúan por primera vez nos propongan digamos como que ellos son parte de la construcción no es que llegamos y armamos algo y bueno le ponemos la ropa no o sea estamos todo el tiempo yo creo que por lo menos estoy todo el tiempo atenta a eso y Romina también Romina es increíble acompañándolos porque en el proceso digamos de arrancar a actuar o de arrancar en el cine tenemos en la mesa también a Laura que es coproductora no sé ella también desde esa desde su posición como nos puede contar también si fue sencillo sacar este proyecto adelante en realidad si yo tengo un acompañamiento diferente porque me sumo luego al proyecto y estoy más a cargo de la parte financiera o de ese lugar más de producción ejecutiva pero comparto todo lo que lo que estuvieron diciendo y y bueno y me me gusta ser parte del proyecto muy bien también poder trabajar con Laura digo me dio una libertad eso que también yo soy productor de la película y y me interesa tomar decisiones de las cosas que hago porque si no si no las toma uno finalmente es difícil que sucedan este tipo de cosas tomarse libertades para el trabajo y tomarse tiempo y la verdad que me dieron una libertad de de poder hacer lo que realmente quería hacer que era con un presupuesto acotado muy acotado hacer una película eso con quizá pocos personajes como algo muy muy sutil pero pero hacer la película que yo quería y no tener que respetar algo de una no sé como de un legado del cine de la construcción de una película por esta cuestión más industrial de las películas cuando cuando tienen un presupuesto a pesar de que sea mínimo muy bien no sé si tendríamos tiempo para una última pregunta si alguien quiere hacer si no podemos no ah sí perdón para finalizar quería preguntaros sobre bueno habéis hablado de la pandemia y quería preguntaros cómo veis el cine argentino en estos momentos cómo cómo lo veis gracias difícil pregunta otra vez no el cine argentino está atravesando una crisis muy grande ya venía por por cuestiones del gobierno pasado y de todo de toda una crisis que se viene atravesando en cuanto al instituto de cine argentino pero yo creo que el cine argentino tiene una una particularidad de que que el argentino también como persona de adaptarse de no sé de como de poder salir fácil de los momentos de crisis porque los tuvimos muchos y y pudimos salir adelante y creo que el cine argentino más allá de que en este momento esté parado y por una cuestión de de cuidado y yo creo que en algún momento va a resurgir vamos vamos a poder volver a a filmar y a y a trabajar y se va a volver a poder ir a las salas que es lo más importante de que de que se empiece a a tener ese digo también están estando acá nosotros estamos apoyando la decisión de de José Luis Rebordinos de de hacer un festival presencial de que la gente vuelva a las salas que pierda el miedo de de estar en una sala que que es mucho más cuidadoso que que estar en un bar quizá como hay distancia y hay barbijos hay tapabocas eso creo que es momento de que que en Argentina se piense en eso y no se no se quede dormido porque porque cuando se abra la normal la normalidad por más de que sea nueva hay muchas salas que van a van a quedar cerradas y eso no es algo que que no se va a poder volver atrás entonces nada tenemos que ser muy conscientes de eso porque realmente uno hace las películas para que se vean en un cine y está buenísimo que eso suceda para mí para el equipo pensamos que era una es de ciencia ficción estar en este momento acá presentando una película en un cine cuando en Argentina está sucediendo lo que está sucediendo y en el mundo digamos también y hay mucha gente que la está pasando mal y bueno y obviamente desde acá les mandamos nuestro cariño y nada eso que se va a poder salir seguro como salimos de otras tantas crisis muy bien pues esperamos que así sea y de momento pues solo nos queda agradeceros que hayáis venido con vuestra película y desarle muchísima suerte aquí en el festival y después en su en su trayectoria muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias